Chuchuchuin, oh chuchuchuin Bu bu buin, oh bu bu buin Aunque me apuñales no me verás llorar No no, este sufrimiento me va a matar Aunque ya derribes mi cante, la onde hará Ya ves, sigo avanzando sin mirar atrás Siempre sentís que coñazo Imitais todo lo que hago Quiero volar un punetazo Esas sonrisas en tus labios Fíjate mi bomba, ni de conya Ni que se minovian, ni en probanos Voy a dar ni la hora, lo que hay en dron Ruki, chuchuchuin, oh chuchuchuin Con mi sonri, canta ya da luz, camada y acrion Hey Ruki, bu bu buin, oh bu bu buin Demente yen, cantadora como dicta en guion High glass, oil glass, porque tono hay forma de quitarle ese tatu No jodulo, no vas vascular Imitais the sudngin perdonar la etágu Ruki, chuchuchuin oh chuchuchuin La envidia devota todo a su paso que gracias no Flashback Bañados en sangre Se hallan los sueños De este catáver Se tiene De azul y negro Estadio Climax Aclaró mi recuerdo La tinta En mi piel Que implica que el horizono lo sé Flashback Corra profundo Y baila el tinta Mi cuerpo desnudo Fíjate en mi porfa ni de coña Mi que se mi novia ni en broma Siento nauseas Al oír esas cosas Fíjate en mi porfa ni de coña Mi que se mi novia ni en broma Voy a darle la hora Rock and roll Super pop Rookie Chuchuchuchurin Oh chuchuchuchurin Paso de pop I'm open Class por la res Mi don Hey Rookie Búbúbúrín Oh búbúbúrín Que ando y homos Apetez que todo Tu es la soy Rookie Chuchuchuchurin Oh chuchuchuchurin Con mi sonri Quanta ya da luz Camada y acción Hey Rookie Búbúbúrín Oh búbúbúrín Te mente y en cantadora como Vícuta el guión Ha Cambia y cambia Voy a buscar los deseos Se estén con las retas Fin Y con mi mi cuento Es todo que suelo No vamos todo Rookie Chuchuchurin Oh chuchuchurin La envidia devora todo su paso Que gladiamos Que empiecerá Chuchuchurin Chuchuchurin Más